A contar una muy buena noticia, un hecho histórico, se lo estaba contando recién a Martín, adelantándoselo, porque el viernes el Estado argentino hizo un reconocimiento público y un pedido de disculpas públicas a un adolescente, era adolescente en el momento de los hechos, cuyos derechos fueron violados. Un adolescente de Cuom, tenía 15 años, Noelia, cuando fue violada por tres criollos en un pueblito muy chiquitito del impenetrable El Espinillo. En un fallo sexista y cargado de discriminación de género y por su condición de integrante de un pueblo originario, sus derechos fueron vulnerados y los tres imputados de la violación absueltos. El caso llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU y parte de la agenda reparatoria, porque el Estado argentino fue condenado, incluyó este pedido de disculpas público que tres funcionarios del Estado Nacional encabezaron este viernes y estuvimos ahí. El 3 de octubre del 2003, el NP, una niña con 15 años que estaba paseando por el pueblo con una amiga, fue violada por tres jóvenes criollos que estaban tomando cerveza en la plaza. Luego del hecho, amenazaron para que no dijeran nada. A pesar de las amenazas, ella fue a la comisaría, donde la tuvieron más de tres horas parada sin tomarle la denuncia. La presencia de la comunidad indígena, que se comenzó a congregar en la puerta, los movió a citar a la madre de la niña para tomar la declaración y detener a los autores. El NP es enviado al centro de salud, donde el médico le revisa sin consideración, sin tener en cuenta ni las heridas sufridas por el NP ni el dolor provocado por estas. En ningún momento recibe una palabra de comprensión o solidaridad ni asesoramiento psicológico o jurídico. En el juicio posterior, que se sustancia primero en una ciudad cercana y luego en la segunda estancia a 300 kilómetros de su hogar, se estudia la vida del NP, su experiencia íntima previa, su conducta, su casa y su familia. Nadie investigó a los violadores que resultan justificados y absueltos en una asistencia que contiene numerosos jerotipos discriminatorios, tanto por género como étnico-raciales. El NP deja la escuela y se recluye en su casa. A mí me pasa siempre lo mismo cuando vemos este tipo de testimonios. Parece mentira, parece mentira, parece caso sacado, vaya a saber de dónde, tan similar y tan cercano a otros casos como los que hablábamos ayer y hoy de los jueces y estas cuestiones, ya aberrantes, sexistas, no consideran al otro, ocultan. ¿Por qué es así? Y además cuando se junta la condición de mujer y la condición de integrante de un pueblo originario, la discriminación es doble. Y yo les decía de este acto que fue el viernes y realmente muy emocionante porque ahí estaba Noelia y estuvo Diego hablando con ella. Estamos con Susana Ciarotti, ella es una de las responsables de haber llevado el caso de Noelia ante Naciones Unidas. En una jornada muy especial, el Estado argentino se hace cargo, se hace responsable de lo ocurrido. ¿Cómo vivís esta jornada? Para nosotros es muy importante simbólicamente, después de prácticamente 9 años de estar trabajando con este caso, el Estado termina de cumplir la agenda reparatoria que tenía dos partes. Una parte la reparación individual para Noelia, que ya se cumplió completamente por parte del gobierno del Chaco, con la indemnización, una vivienda, un subsidio, etcétera, y por otro, garantías para que no se vuelvan a repetir casos similares. Noelia, ¿cómo estás viviendo esta jornada tan particular para vos? Por el momento emocionada, a pesar de todas las luchas que tuve en los años, estuve en una lucha muy larga y no es fácil llegar. Han pasado 12 años, llega el perdón del Estado argentino de alguna manera. ¿Cómo lo tomás? ¿Lo podés recibir? ¿Y qué haces con este perdón del Estado nacional? Bueno, lo recibo, sí, pero por el hecho que pasó un abuso, no se puede cerrar la cicatriz que tuvo, lo que me hicieron, no sé, pero físicamente bien, emocionada y feliz. Estamos con Félia Morales, ella es representante Comte Rosario, quien acompañó a Noelia en todo momento. Bueno, me imagino que tanto sacrificio, tanto esfuerzo, un día como hoy, bueno, tiene mucho significado, ¿no? Sí, bueno, pero gracias a la fuerza de ella de poder hacer la denuncia, denuncia primero a la justicia chaqueña. Y desde Rosario yo estoy colaborando con el equipo de Susana Chiaroti, el equipo de Derechos Humanos, y yo también soy de una comisión de Derechos Humanos a nivel internacional de pueblos indígenas. Y de lo poco que podemos acceder a la justicia podemos reivindicar esta causa, sacarlos a tapas para que puedan ser tratados y que Noelia nos dio fuerza, ella la responsable de toda esta fuerza de poder reivindicar y buscar justicia. Si tuvieras la posibilidad de hablarle a, bueno, a criollos que están del otro lado, ¿no? Incluso a los responsables de lo que te hicieron, ¿qué les dirías? Bueno, no pudieron vencerme, así como ellos quisieron, me lastimaron, pero tuve la lucha y la fuerza para seguir adelante y no me pudieron vencer. Fuertes esas palabras, ¿no? Me lastimaron, pero tuve la lucha y la fuerza para seguir adelante y no me pudieron vencer. Sí, y vos fíjate qué importante cuando la voz de una mujer, sobre todo era una adolescente, tenía 15 años, otras adolescentes en ese pequeño pueblo, El Espinillo, habían sido violadas antes por otros criollos y nadie levantaba la voz porque eran amenazadas. Y Noelia la levantó y a lo largo de 12 años, porque esto ocurrió en el 2003, la denuncia del Comité de Derechos Humanos de la ONU llegó en el 2007, en todo este proceso Noelia se fue empoderando, empoderando en el sentido de pensar que ella tenía derechos en conocerlos y en reclamarlos. Y hoy es candidata a concejal por el Frente para la Victoria en el pueblo en que ella nació y vivió esta circunstancia en El Espinillo. Y ello, esto realmente es muy emocionante, pensar que pudo salir de ese silencio y hoy seguramente va a representar la voz de muchas otras Noelias y muchos otros integrantes de su comunidad. Y como dijo ella, la cicatriz está, pero la fuerza no la perdió, al contrario, sumó más fuerza. No pudieron vencerla. Extraordinario, extraordinario. Y el Estado en un lugar que tiene que estar también.